Muchísimas gracias, el saludo para la teleaudiencia nacional. El año 2023 está a punto de concluir y con él una extensa actividad deportiva en Camagüey. A mi lado se encuentra Hidalmis Mariano Díaz, subdirectora de actividad deportiva en la provincia. Hidalmis, ofrezcanos una valoración de lo que ha sido este año 2023 para el deporte camagüeyano. Un saludo a toda la teleaudiencia. Pues sí, ha sido un año intenso en las áreas tanto nacional como internacional en la participación en diferentes eventos del deporte. Camagüey tuvo una buena participación en diferentes eventos tanto nacional como internacional, con una buena delegación representando a la provincia. Pues en lo que podemos decir de los eventos internacionales, pues participamos en centroamericanos, panamericanos, Juegos del Alba. Además de la sexta edición de los juegos escolares que se realizaron en Venezuela. En el plano nacional obtuvimos la clasificación del equipo de béisbol a la postemporada. Y el equipo de baloncesto nuestro que obtuvo la clasificación a la liga superior. Bueno, ha sido un trabajo bastante intenso durante el presente año 2023. ¿Cómo ha sido para la dirección de deportes este año? Pues en el mes de febrero recibimos el BDB en el Plácito, el acto nacional por el 62 aniversario de la creación del INDER. Allí tuvimos la participación de las autoridades del INDER nacional, acompañado por nuestro presidente Osvaldo Vento Mostelier. Bueno, sin dudas ha sido un año histórico y un año bien difícil, pero bueno, va siendo positivo para el deporte. De esta manera me estoy despediendo deseándoles un feliz 2024 a todos nuestros televidentes. Gracias.